Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título, La Palabra es el Testimonio. El versículo de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el Espíritu. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor Jesús. El que cree, amén. El que cree, sí, el que cree. El que cree en el Hijo, sí, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Aleluya. Le alabamos, le alabamos, Señor, en este día. Le alabamos, oh Padre Celestial, por este versículo, por esta subpalabra. El que cree en el Hijo, nosotros declaramos que creemos en el Hijo, en el único Hijo de Dios, también en el unigénito Hijo de Dios. Gracias por habernos dado, a través de Él, a través de su muerte, la vida eterna. Declaramos que estábamos destinados al lago de fuego y fuimos arrebatados como un tizón arrebatado del incendio. Gracias, oh Padre Celestial, por habernos dado vida. Hoy declaramos que no pereceremos jamás, porque usted nos dio una vida inmortal, increada, inmarcesible. Reservada en los cielos, para aquellos que le aman. Declaramos que le amamos, que le necesitamos y que todos los días dependemos de esta vida maravillosa. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más, a través de su palabra. Amén. Hoy presentamos, Dios nos da el espíritu sin medida. Amados hermanos, queridas hermanas, esta palabra de Dios habla las palabras de Dios. Él es la palabra de Dios. Y más aún, Dios no da el espíritu por medida. Y en su hablar, el espíritu es dado en abundancia, sin restricciones. Entonces, la palabra y el espíritu son ministrados por el Señor y sin medida. Repetimos, sin medida, sin límites. Pero aquí está la cuestión. Todo depende de su capacidad de recibir. Todo depende de mi capacidad de recibir. Porque de su parte no hay límites. La limitación es de nuestra parte. Y luego tenemos que aprender algo. Señor, trabaja en mí para que mi capacidad aumente. Oremos, clamemos al Señor. Señor, trabaja en mi interior. Trabaja en mí para que mi capacidad aumente. Aumente para recibirte. Aleluya, queremos que el Señor aumente nuestra capacidad. Porque de su lado no hay medida, no hay límites. Amados hermanos. El versículo 35 dice, El Padre ama a su Hijo y ha confiado todas las cosas en sus manos. El Padre ama a su Hijo y ha confiado en sus manos todas las cosas. ¿Qué son esas cosas? Somos nosotros, todos los hombres. Entonces, ¿qué se dice aquí? ¿Por qué hay resultados allí? Es porque Dios se lo ha confiado a su Hijo. El versículo 36. De modo que todo aquel que cree en el Hijo, tiene, tiene vida eterna. Pero hay algo aquí. Si permanece rebelde contra el Hijo, no verá la vida. Pero la ira de Dios permanecerá sobre él. Creer en el Hijo es recibir al Hijo. Luego está la vida eterna. Hay algunos que dicen, quiero la vida eterna, pero no quiero al Hijo. No tiene sentido esto, ¿verdad? No lo habrá, es imposible, porque la vida está en el Señor. Y amén. Entonces, amados hermanos, esta es una porción de la palabra muy peculiar, pero con muchas lecciones espirituales para nosotros, que podemos aprender, especialmente para aplicar en la vida de la iglesia hoy, porque el Señor quiere bendecirnos. Hagamos ahora una oración. Querido Señor, te alabamos, porque tú eres fiel. Vemos su cuidado por nosotros. También damos gracias, Señor, por confiarnos personas. Gracias por confiar en nosotros. Los que son tuyos no son nuestros. Son tuyos. Son del Señor Jesús. Nuestro deseo es cuidarlos y cuidarlos bien y que verdaderamente el Señor aumente en sus vidas y nosotros podamos disminuir para que dependan cada vez más de ti. Queremos conocerte cada día más, Señor. La novia pertenece al único novio, a Jesucristo. Pero gracias por darnos la oportunidad de cooperar contigo. Y así es como queremos avanzar. Amados hermanos, queridas hermanas, queridos auditores. Damos gracias al Señor y siempre daremos gracias por el gran regalo que Él nos dio, que nos dio su propia persona. Hoy tenemos al Hijo de Dios viviendo en nosotros. Y no solo eso, Él nos dio un papel principal. Nos colocó en su cuerpo, en el cuerpo del Señor, para cumplir cada uno de nosotros su propia función, ayudando a los demás. No para atraerlos a nosotros mismos, sino para que ellos, al igual que nosotros, adoremos a este único Señor. Señor, la gloria sea dada toda a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado. No queremos tampoco compararnos con los demás. Tampoco queremos la porción de los demás. Queremos cumplir bien nuestra misión en el cuerpo de Cristo y recibir su bendición y todos los beneficios. Por eso, amados hermanos, podemos hoy día regocijarnos y alegrarnos con el Señor porque estamos en el cuerpo. En todo el universo hay un cuerpo y estamos en él. Ahora queremos que todos puedan crecer y ser fortalecidos por el testimonio del Señor Jesús. A él sea la gloria por siempre. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Que todos tengan un fin de semana colmado de muchas bendiciones. Amén.